El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Amigos de Vive Digital, bienvenidos a este nuevo capítulo en el que les mostraremos por qué comprar tecnología en Colombia es una buena opción y más ahora en estas épocas navideñas. Además veremos qué son las comunidades digitales y las nuevas oportunidades laborales cuando se usa tecnología. También los puntos Vive Digital abiertos en todo el país y algunas tendencias tecnológicas. Esto y mucho más aquí en Vive Digital. Vive Digital, tecnología para cada colombiano, vive digital. En este mes de diciembre regalar tecnología es una buena opción. Recuerde que en Colombia se consiguen los computadores más baratos de América Latina. Y justamente para impulsar este mercado se inició hace unos días una campaña que busca incentivar la compra de tecnología para que más colombianos accedan a Internet. A través de una alianza público-privada con fabricantes de terminales y operadores, el Ministerio TIC lanza la campaña Conéctate a un futuro mejor, la cual busca innovar y facilitar la compra de computadores y tabletas como medios para acceder a mayores oportunidades de desarrollo y prosperidad a través del Internet. Doña Pilar, ¿cómo está? Buenas, doña Susana. Mi hija necesita reunirse con unos compañeros. Reunirme no, mamá, hacer un trabajo con ellos. ¿Fuera posible regresar a su computador? Claro que sí, sigan. Tan útil como estudiar en equipo es tener un computador o tableta en casa, porque conectado a Internet adquieres destrezas y habilidades, y sin volver tu casa a un colegio. Aprende con los computadores más baratos del continente y conéctate a un futuro mejor. Cuando se vive digital, se vive mejor. El gobierno nacional ha hecho un esfuerzo muy grande para que en América, en todo el continente, los computadores más baratos estén en Colombia. Y hemos hecho una campaña que está produciendo el ministerio y que la va a transmitir al sector privado. Y de esta forma buscamos que más colombianos compran tecnología en esta Navidad. Con esta alianza, la industria se compromete a buscar opciones de mercado exequibles, para que las personas en gran mayoría de los estratos 1, 2 y 3 adquieran tecnología a bajos costos. Crear conciencia que las tecnologías de la información y las comunicaciones son para todos. Definitivamente hay soluciones y hay alternativas para todos los presupuestos, para todos los intereses. Aquí lo que necesitamos es realmente conectarnos a un mejor futuro. El país pasó de 17 terminales, teléfonos inteligentes, tabletas y computadores por cada 100 habitantes en 2010, a 26 terminales por cada 100 colombianos, lo cual representa un crecimiento del 54% desde que inició este gobierno. En cuanto a computadores, el crecimiento ha sido del 50%. Se pasó de 14 terminales por cada 100 habitantes a 21 por cada 100 colombianos. El regalo ideal definitivamente en esta Navidad es un computador o una tableta. A propósito de este tema, le preguntamos a nuestros seguidores de Twitter qué uso le dan a los computadores en su casa y esto fue lo que nos respondieron. Milla Orozco nos dice, en mi casa lo usamos para trabajar, para divertirnos y los más chicos para hacer tareas. Por su parte, Ellis nos dice, en primer lugar trabajo y entre los descansos entretenimiento, pero mucho más por el trabajo. Y finalmente, CDA Diesel Full dice, el computador de la casa para hacer las tareas de la universidad y para leer el periódico. Recuerden que ustedes también pueden opinar en Ministerio TIC Colombia en Facebook y en arroba ministerio guión bajo TIC en Twitter. Debido a esta masificación de computadores, los usuarios aprenden a darle usos productivos a Internet. Por ejemplo, por esta red, un empresario del municipio Valle de San Juan, ubicado en el departamento del Tolima, promueve el ecoturismo de su región. Buenos días, Sergio Dica. Buenos días, don Domingo. Mi nombre es Domingo Guzmán del Marín. Soy oriundo acá del Valle de San Juan, Tolima. Yo fui asalariado durante 29 años y al quedar sin trabajo era necesario iniciar una nueva vida como padre de familia, con obligaciones. Buenos días, bienvenidos a la finca agroturística del Samán. Esta es tu casa, sigan. Iniciar estos emprendimientos no son nada fáciles. Uno encuentra muchos obstáculos que hay. Lo importante es tener claro hacia dónde se va y subsanarlos. El Samán, finca agroturística, es un verdadero paraíso de relajación paisajista y natural. Nosotros sin tecnología no hubiéramos podido estar en el momento en que estamos. Estas microempresas, sin el apoyo de la tecnología, de la comunicación, para poder darnos a conocer local, regional, nacional e internacionalmente, no podemos hacer nada porque es la única forma de proyectarnos y atraer visitantes. Sí, creo en la tecnología. En este preciso momento estoy contestando una confirmación de un evento de 32 personas para el fin de semana. Don Domingo, buenos días. Me permito confirmar la participación. Bueno, y llegó la época de vacaciones y muchos jóvenes aprovechan el tiempo en Internet. Y para hacer un uso productivo de la red, los invito a ver el siguiente video que les da unos tips para ocupar el tiempo en Internet de una manera muy entretenida. José es un gomoso de la tecnología y ha encontrado en Internet una fascinante herramienta para mantenerse al tanto de todo, hacer sus trabajos de la escuela, jugar y, claro, conversar con sus amigos. Sin embargo, sus papás están un poco preocupados, pues les molesta un poco la idea de que su hijo gaste tanto tiempo de su día sentado frente a la pantalla. Internet nos entrega una completa oferta de entretenimiento para todos, incluyendo a los papás de José. Veamos algunos. Música Gracias a páginas especializadas, podemos descubrir nuevos artistas, aprender un poco más sobre nuestros preferidos o, incluso, aprender a tocar algún instrumento. Literatura Podemos tener acceso a cuentos, libros, resúmenes, reseñas y una larga cantidad de contenidos literarios que a veces nos es imposible encontrar de otra manera. Juegos Muchos tienen entre sus favoritas a las páginas de juegos, sitios que siempre tienen una nueva sorpresa para todos. Cine y televisión Algunos son pagos y otros gratuitos, pero tenemos sitios en los que podemos ver las mejores películas y series de televisión y sin comerciales. Y si buscamos más, podremos sorprendernos con páginas de cocina, manualidades, trucos, diversión para niños, viajes, tecnología, deportes, noticias, todo lo que te puedas imaginar. De esta manera, más que preocuparse, los papás de José podrían acompañar a su hijo a descubrir todas las posibilidades que nos da Internet para jugar, aprender, divertirse o, en una sola palabra, entretener. Hola Queremos que tengas confianza, seguridad y cuidado en el uso de Internet y otras TIC. Las TIC creo que son tecnologías de, ¿de qué? Telecomunicación. El Internet sirve para las tareas, para aprender. ¿Quién es de acá? ¿Tiene cuenta en Facebook? Por eso te invitamos a ser parte de TIC Confío y que nos cuentes cuáles son los buenos usos que haces de las TIC. Con la llegada de Internet se abre un universo lleno de posibilidades, aunque no dejamos de correr riesgos. Llego a mi casa a las 11 a conectarme a Facebook hasta que ya no pueda más. Adentro hay un amigo que tengo adicto. O sea, es saber con quién conectarse y con quién comunicarse. Aprende y conoce hábitos para el cibercuidado y disminuye el riesgo de dar ciberpapaya. Además del entretenimiento, otro sector que también ha incursionado en la tecnología es el de la moda. Es el caso de Ricardo Pava, uno de los más reconocidos diseñadores del país apasionado por los juguetes tecnológicos, pues él es nuestro ciudadano digital. Soy diseñador de moda, soy muy sensible a la estética y me gustan todas las cosas muy bien hechas. Tecnología, sobra decir que es una de las herramientas más importantes hoy para desarrollar todo lo que implica el desarrollo de la moda. Desde hace ya 18 años tenemos como todas estas herramientas y todo lo que implican los equipos para lo mismo desarrollar todo lo que es la impresión, el corte. Como sabemos todos tenemos una talla desde la más pequeña hasta la más grande o de la más alta hasta el más bajito. Todo esto, lo que es el escalado, el trazo, que es otro tema para trazar un producto, para después para imprimirlo. Toda esta tecnología para diseñar en el dios lo que es los sketches que ya no se hacen a mano sino se hacen en el computador. Todo este lenguaje gráfico para la producción que rueda. Y que hoy yo puedo mandar por internet de Bogotá a Japón o a China o a Bucaramanga, Medellín, pues ese es el tema, ¿no? La velocidad que hay cuando está estandarizada la información con base en la tecnología. Estamos muy pendientes a la innovación de lo que implica tener la tecnología a la mano. Me considero un ciudadano digital, me gusta mucho estar en la red. Me gusta cada vez estar más en la tecnología, me gusta estar informado, me gusta estar conectado. Hace unos 10 años era increíble pensar que un joven de 22 años ya fuera el gerente de su propia empresa. Hoy es común que los nativos digitales sean unos emprendedores y unos verdaderos líderes en esta industria de tecnología. Este es el caso de Camilo Galeano, un empresario desarrollador de videojuegos que tiene una hermosa historia por contarnos. Mi nombre es Camilo Galeano, soy nativo digital porque desde pequeño tuve contacto con la tecnología. Hace aproximadamente 6 años empecé a trabajar con contenidos digitales, desarrollando recorridos virtuales en 3D. Y hoy en día me dedico al desarrollo de videojuegos educativos. ¿Qué me hizo Nativo Digital? La pasión por la tecnología. Yo creo que eso es indispensable. De hecho, de tener contacto con contenidos 3D, mi pasión siempre fue el 3D y el desarrollo de software. Mezclar esas dos cosas para mí siempre fue algo de pasión. Este es el videojuego que estamos desarrollando. Es un videojuego educativo sobre la independencia de Colombia. Es de sigilo de aventura y está basado en la historia de una niña que se queda dormida en clase. La niña no se puede dejar ver de los soldados, para eso se esconde en una paca de él. Esta misión es recoger el libro de António Ariño y los Derechos Humanos. Entonces, va, recoge el libro y se devuelve para entregárselo a una niña. Cuando yo empecé esto hace 6 años, la palabra industria de contenidos digitales no existía. Y el papel del gobierno en los procesos de aprendizaje de emprendimientos son vitales. La proyección de la industria de videojuegos es crear contenidos de alta calidad. En base a mi experiencia que siempre sirve a la educación, me gustaría que pasara eso. Tener un catálogo de productos funcionales dentro del sector educativo. Ahora estamos haciendo videos sobre la independencia de Colombia. Y digamos que queremos hacer eso sobre literatura, ciencias. Y bueno, eso es lo que quiero a mediano y largo plazo. La generación de productos propios en base a contenidos educativos. Veamos ahora los hechos que han sido noticia en la industria TIC del país. Colombia es un país pionero en el desarrollo de nodos de innovación en torno a las TIC. Y es así que con una inversión de 9.500 millones de pesos en el 2012, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones abrió la segunda convocatoria para el desarrollo de los nodos de salud y arquitectura, con los que se pretende llevar soluciones robustas a las necesidades sistemáticas que hay en otros temas en el país, de la mano de la industria, el gobierno y la academia. Bueno, el nodo de salud pública lo que busca es que hagamos de una salud pública más eficiente gracias a buenos sistemas de información. A que haya más acceso a telemedicina, a telesalud, a telemonitoreo de los pacientes. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la ANE realizaron la audiencia pública para la presentación de comentarios al segundo proyecto de resolución para la estructuración de la subasta de 4G, en la cual todos los interesados tuvieron la oportunidad de presentar sus comentarios y exponer sus puntos de vista con relación al proceso de asignación de espectro que permitirá a los operadores móviles la prestación del servicio de cuarta generación o Internet móvil de alta velocidad en Colombia. Los colombianos podrán acceder de una forma más ágil y con un solo clic a las corporaciones públicas gracias al Ministerio de las TIC, que a través del programa Gobierno en Línea firmó un acuerdo para desarrollar una herramienta que permitirá a los ciudadanos acceder a mayor información, comunicarse fácilmente, enterarse de lo que sucede y participar en la toma de las decisiones del Congreso de la República, los consejos y las asambleas de todo el país. Las corporaciones públicas, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, los consejos municipales, las asambleas departamentales, se están transformando gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones, gracias al Internet. Los gestores TIC de toda Colombia tendrán la oportunidad de capacitarse de forma gratuita en edición de imágenes, empresarismo social, multimedia, fotografía digital, usabilidad web, entre otras, en el Encuentro Nacional de Gestores TIC, que se llevará a cabo en la Ciudad de Bogotá los días 11 y 12 de diciembre. El programa de gestores en TIC cuenta con el apoyo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para mayores informes e inscripciones, las pueden realizar visitando la página www.academia.telecentros.org.co o en la línea gratuita 018-011-21-71. También en 67 municipios del país este año se han abierto las puertas de los nuevos puntos Vive Digital. Espacios para conectarse a Internet, capacitarse e inclusive entretenerse. Veamos en este momento los avances de Vive Digital. Desde este año, miles de colombianos ya cuentan con espacios innovadores para acceder a Internet, gracias a los puntos Vive Digital. Ciudades como Medellín, Bucaramanga, Armenia o Ibagué, o municipios como Galapa, Santa Rosa de Osos y Mosquera, han sido beneficiados con la implementación de estos centros tecnológicos para que la comunidad de Estratos 1 y 2 interactúe con las TIC a través de servicios como acceso a Internet, acompañamiento en la realización de trámites y servicios, zonas de entretenimiento y capacitaciones a la comunidad en contenidos que van desde el uso básico del computador e Internet hasta contenidos avanzados de interés regional. De esta manera, el Ministerio TIC entregará al finalizar este año un total de 71 puntos Vive Digital en 67 municipios del país, de los cuales en la actualidad ya hay 43 en operación, en un proceso que articula también alcaldías, gobernaciones y entidades privadas. Porque cuando se vive digital, se vive mejor. ¡Apia vive digital! ¡Apia vive digital! ¿Se imaginan 123 municipios conectados al tiempo vía Internet para rendir cuentas a sus ciudadanos? Esto fue lo que sucedió en días pasados en el departamento de Antioquia, donde los alcaldes aprovecharon las ventajas que les ofrece Internet para mostrar sus avances en educación. Colombia es el país número uno en participación en línea según el último reporte de Naciones Unidas. Y es que interactuar por medios electrónicos ya es una constante en el país. En Antioquia se realizó el ejercicio de rendición de cuentas por Internet más grande de toda Colombia. Los habitantes de 124 municipios interactuaron con sus alcaldes y sus equipos de gobierno a través de sus sitios web de forma simultánea y en tiempo real. En el primer laboratorio de rendición de cuentas por Internet, más de 1.580 personas se conectaron y realizaron 572 preguntas a través del chat habilitado y 39 a través de otros canales como redes sociales. Estamos haciendo uso de una herramienta que se llama streaming, donde son realmente chorros de información para que el ciudadano pueda conectarse, interactuar directamente con su gobernador o con su secretario específico. Se realizó una encuesta a través de los sitios web municipales en que los ciudadanos participaron seleccionando el sector sobre el cual los municipios realizarían una rendición de cuentas. El total de votos en todos los municipios del departamento fue de 23.295, ubicando al sector educación como el de mayor interés regional con un total de 5.148 votos. La rendición de cuentas determina lo que significa la posibilidad de saber con detalle cuáles son los recursos, dónde, cómo se invierten, cuál es el impacto de las diferentes obras que se han venido desarrollando. Todas las alcaldías convocaron a su comunidad para que se conectaran y preguntaran sobre la gestión de los equipos de gobierno. A través de las redes sociales del municipio, a través de Facebook, a través de la página web. Que es un ejercicio novedoso, pero que vamos a irlo intensificando para que sea el mejor instrumento de interactuar con la comunidad. Así como Antioquia, muchos municipios vienen adelantando actividades de participación en línea con todos los ciudadanos. Ahora pasemos del gobierno en línea a las redes sociales. Les cuento un dato interesante. Ya somos más de 17 millones de usuarios de Facebook en Colombia. Debido a esta masificación de las redes sociales es que ha surgido un nuevo cargo llamado director de comunidades, también conocido en inglés como community manager. Este profesional tiene unos roles muy importantes y es un generador de empleo en Colombia. Para saber más de este cargo, Connie Pasos estuvo en Medellín con Lina Ceballos, toda una experta en el tema. Lina, tú has sido community manager de sitios como Viola, Pusto Social, entre otros. Pero hoy en día, ¿cuál es el rol que tiene esta profesión? El rol de community manager ha ido evolucionando con el tiempo. Primero, le tocaba realizar unas funciones muy básicas como coordinar la comunidad. Pero hoy en día, como la profesión se ha ido formalizando, es necesario que también sepa cómo aplicar estrategias, además de plantearlas y también saber medir para ver si funcionan o no esas acciones que está realizando en el día a día. ¿Pero cómo realmente se está formando hoy en día el community manager? El community manager, digamos que no es tanto que se forme en una universidad, porque se trata más de la experiencia en el día a día. Al menos en mi caso, ha sido, como tú lo dices, porque he participado en diferentes proyectos de diferentes características, proyectos propios como proyectos de otros o proyectos que lo contratan a uno para hacer la estrategia o la consultoría o otros que simplemente es el día a día. Entonces se trata de formarse a través de la experiencia. ¿Cuáles son esos tips para poder hacer una buena gestión de las redes sociales? Conocer lo que están haciendo otros, investigando, pero también teniendo un cronograma o una, digamos, un calendario propio que le permita saber quién es la audiencia y a partir de ahí crear contenido estratégico para esa audiencia específica. Entre más conozca la audiencia, más va a poder saber cómo involucrar a esas personas de esa comunidad, bien sea una marca institucional, una marca corporativa o incluso la marca personal de ese mismo community manager. A propósito de redes sociales, los ciudadanos del Mundo 2.0 hoy también quieren ser parte de las comunidades digitales. A continuación, la viceministra María Carolina Hoyos Turbay nos presenta algunos ejemplos de estas comunidades y su importancia en la sociedad de la información. Hola, amigos de Vivo Digital. Hoy en nuestra sección de contenidos digitales voy a hablarles sobre las comunidades virtuales y sobre su importancia en el Mundo 1.0 como en el 2.0. Quiero aclararles que llamamos como comunidades digitales a un grupo de personas que tienen como internet su lugar de reunión, discusión o también intercambio de puntos de vista. Estas comunidades se han creado por la necesidad que tenemos los seres humanos de pertenecer. Por ejemplo, en el Mundo 1.0, si yo soy hincha de un equipo de fútbol, pertenezco a un club o si soy fanática de un artista, me incorporo a su grupo de fans. Lo mismo sucede en el Mundo 2.0, donde miles de personas apasionadas por un tema específico crean comunidades para compartir sus temas de interés. A continuación voy a mostrarles algunas comunidades digitales que han logrado más que un solo trino. Es pasar, es decir, pasar de las palabras a la acción. Y voy con la primera. El hashtag Oriente Cuenta es promovida por los ciudadanos del Oriente Antioqueño para discutir el manejo de los residuos sólidos del Departamento de Antioquia. En pocas horas lograron más de 2.500 trinos. Esta segunda comunidad hace una verdadera obra social. Es arroba Ayuda Valentina, su líder, arroba Cata Alojara88, logró movilizar a miles de ciudadanos y de seguidores en Twitter para salvarle la vida a esta chiquita, a esta bebé que nació enferma. Y la última que quiero resaltar es la Brigada Digital. Por ejemplo, se me ocurre recordarles cuando fue el invierno, a finales del 2010, que es en tres días la Brigada Digital logró recoger cerca de 1.700 millones de pesos para ayudar a todos los afectados. Como ven, estos ejemplos de comunidades digitales nos demuestran el valor real de las redes sociales. Gracias por seguirnos en Twitter a través del hashtag numeral contenidos digitales. Soy arroba M, Carolina Hoyosté. Un abrazo digital para todos. Otra tendencia tecnológica que está invadiendo el mundo de la publicidad y el mercadeo es el código QR. Esos cuadritos que parecen borrosos y que encontramos en diferentes lugares. Si no sabe de qué le estoy hablando, veamos qué son y para qué sirven estos códigos. Si ha visto un cuadro en blanco y negro con imágenes distorsionadas, entonces ha tenido al frente un código QR. Los QR son códigos de respuesta rápida, donde hay información almacenada. A través de esos códigos puedes hacer campañas de publicidad para leer y acceder a videos, información a websites. También puedes hacer en la parte de papelería, en la parte de contactos, nombres, datos, información. Estas barras bidimensionales pueden ser leídas mediante una aplicación móvil instalada en su celular. Solo tiene que poner la cámara frente al código y la aplicación automáticamente descifra la información allí grabada. Actualmente la tendencia son los usos en publicidad, en que sea más interactivo para el usuario, en que no sea solo en la parte online, sino a través de la vida real, en afiches, en carteles, en la parte de productos. Ya hay personas donde lo utilizan para hacer compras. Pero no solo las empresas pueden crear códigos QR. Usted también lo puede hacer a través de software gratuito que hay en Internet. Solo tiene que ingresar la información que quiera convertir en QR y el sistema en segundos lo hace. Y para terminar este capítulo veremos cómo hace cinco años en la ciudad de Barranquilla, Jonathan Tarut creó una novedosa agencia de servicios por Internet. Hoy cuenta con cerca de 85 empleados y es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando se logra innovación con tecnología. Cumbia es una empresa que hace diseño y desarrollo de aplicaciones web y móviles. Nosotros nos enfocamos en crear aplicaciones para empresas de tecnología que están arrancando. Con nuestras ventajas tecnológicas podemos sacarlos al mercado rápidamente, ayudarlos a validar el mercado y crecer. El equipo entero es de 85 personas en este momento. Y estamos en este momento contratando para continuar el crecimiento. Y ahora estamos en la etapa de como volvernos una empresa de verdad con departamentos y con áreas para poder desarrollar más cada segmento. Estamos ahora mismo en Barranquilla y en Bogotá y tenemos oficina en San Francisco y en Utah. Nosotros aquí estamos tratando de pujar el límite en lo que se puede hacer en las tecnologías web y móviles. Queremos que se una el equipo, toda la gente que quiera ser parte de esa misión. Nosotros estamos vendiendo a empresas de tecnología en San Francisco, Nueva York, Austin y queremos llegar más allá de lo que hemos logrado y necesitamos el apoyo de todos acá. Lo importante es que hagan algo que aman, hagan algo que les gusta. Si no lo disfrutan, no tienen pasión por lo que están haciendo, sea trabajando para una empresa o montando una, no van a ser felices. Gracias al apoyo del gobierno y el programa de apps.co, las iniciativas de Impulsa, el ministerio como tal. Hay mucho más, se habla mucho más del tema de emprendimiento, de creación de aplicaciones y ha habido un vuelco interesante que esperamos que continúe este momento. Esta vena tiene muchos altibajos. Un día uno está en el tope del mundo, a las 5 de la tarde, a las 7 de la mañana uno llega a la oficina y tiene tres problemas y uno siente que está llegando al fin y después al mediodía uno tiene otra victoria. Entonces es muy cíclico y eso es lo que hace un poco emocionante. Amigos, gracias por acompañarnos en esta media hora de Vive Digital. Recuerde que puede contarnos sus experiencias al usar internet y otras tecnologías. Escríbanos a programatv.gov.co y visítenos en www.mintic.gov.co Chao, nos vemos en la red. Vive Digital. Vive Digital. Tecnología para cada colombiano. Vive Digital. Tecnología para cada colombiano. Vive Digital. Vive Digital. Vive Digital. Vive Digital.